La gente de Chota que está contenta Es parte de mi amigo Diego ¡La juventud! Y le falta que esa mano Togito para arriba Chó, chó, chiquitón, chón, 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 chón ¿Cómo se llama Baby? Con palma, yo quiero ver cómo ella la pereja Tal vez si pupuñé Es una asesina cuando vuela que en este mundo la vea Tal vez si pupuñé Con palma, yo quiero ver cómo ella la pereja Tal vez si pupuñé Es una asesina cuando vuela que en este mundo la vea Tal vez si pupuñé Yo vi que estás solita, acompáñame Las noches de nosotros solo sabes Si te ganas de nada De guayarte, mami, es de rapa Ese criminal que te lo mueve que es feliz Tengo que arrastrarte más despuesito de mí Pide criminalidad, pero te doy fatalidad Y vive de la película, multa, dos, 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 dos Primo de las reglas Dile que puede ser Porque no quiere goza Es lo que vamos a hacer Échale, échale, échale para atrás Con palma, yo quiero ver cómo ella la pereja Tal vez si pupuñé Es una asesina cuando vuela que en este mundo la vea Tal vez si pupuñé Con palma, yo quiero ver cómo ella la pereja Tal vez si pupuñé Señoras y señores Muchísimas gracias Estamos en la parte final No